Este programa es presentado por Tectónica Mobiliario Y el bazar del cuento Creatividad, juegos y familia Un año más Que sepa Estamos esperando el año nuevo ¡Qué miedo! ¡Qué nervio! Muy bienvenidos y bienvenidas Nuevamente a un programa de 1, 2, 3, 4, 5 Yo soy trenzarina Trabalenguas Y trenzotrenzas Y trabolenguas Y hoy día estamos en un programa muy especial Porque estamos en vísperas Del nuevo año ¡Ay! Espero que todos nuestros deseos Se cumplan en este nuevo año ¿Cuántos planes tienes para lo que tienes? ¡Ay! Yo tengo un montón, montón, montón Ojalá que todos puedan hacerse realidad Bueno, y este programa Va a tener unas cosas muy entretenidas Canciones Juegos de atención visual Trivia de año nuevo Karaoke Y cuenta cuento de año nuevo Muy bien Y vamos a comenzar Con el ranking musical Y mientras ustedes van a bailar Y a pasarlo bien con este ranking Yo me voy a quedar preparándome Para esta noche ¡Uh! Vamos allá Un, dos, tres, por ti El ranking esta semana Tiene solamente éxitos para bailar En la feria de año nuevo En el tercer lugar Encontramos al Team Carnaval Con la canción Vamos a bailar Subimos hasta el segundo puesto Y seguimos bailando ahora con la Conejita Chocolate Y su canción El baile de la conejita Y finalmente en el número uno Encontramos a la Brujita Burbujita Que nos invita a todos A mover el esqueleto A mover el esqueleto A mover el esqueleto Porque todos los esqueletos ¡Muévelo! 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 ¡A mover el esqueleto! Porque todos los esqueletos de la tumba comienzan a salir Y nos vamos a divertir Y nos vamos a divertir Caño, clavícula, homoplato, costillas Mértebras y femor, tibia y peroné Ustedes Caño, clavícula, homoplato y costillas Mértebras y femor, tibia y peroné Cada uno de los huesos tu debes aprender Si el esqueleto tu quieres mover A mover el esqueleto 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 ¡Muévelo! Porque todos los esqueletos de la tumba comienzan a salir Y nos vamos a divertir E-S-Q-U-E-L-E-T-O E-S-Q-U-E-L-E-T-O E-S-Q-E-L-E-T-O Mira como baila, baila el esqueleto Mueve ahora tu cuerpo, muévelo completo Levanta los brazos, levanta los pies Levanta las rodillas y déjate caer Recojaros tus huesos y ponte ya de pie Que el esqueleto vamos a mover A mover el esqueleto A mover A mover el esqueleto A mover el esqueleto Muévelo, muévelo A mover el esqueleto Porque todos los esqueletos de la tumba comienzan a salir Y nos vamos a divertir A mover el esqueleto 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 Muévelo, muévelo Porque todos los esqueletos de la tumba comienzan a salir Y nos vamos a divertir Porque todos los esqueletos de la tumba comienzan a salir Y nos vamos a divertir Este fue el ranking musical De 1, 2, 3, 4, 3 ¡Qué entretenido el ranking! ¿Bailaron? Yo estuve bailando todo el rato, me encantó Ah, pero no solo bailando También estuve decorando un poquito Mi casa Me estoy preparando Para el año nuevo Estoy muy nerviosa Y mientras tanto Vamos a ir A un juego De atención visual Adivina las diferencias Con imágenes de año nuevo 1, 2, 3, 4, 5 Encuentra las diferencias De año nuevo ¿Listos a jugar? Encuentra primero dos diferencias Tienes 30 segundos Está muy sencillo, ¿verdad? Hay que estar muy atento Y el resultado, ¿verdad? ¿Adivinaste? Muy bien Vamos con el juego Número dos Encuentra tres diferencias Encuentra tres diferencias Este juego es muy fácil En cada juego En cada juego iremos aumentando la dificultad Veamos el resultado Veamos el resultado Veamos el resultado ¿Acertaste? Vamos con el juego Número tres ¿Listos? ¡A jugar! A jugar Vamos Está muy fácil ¿Verdad? Te quedan 5 segundos Veamos Veamos el resultado ¿Adivinaste? ¡Excelente! Vamos con el juego Número cuatro ¡A jugar! Encuentra cinco diferencias Esta parece estar un poco más complicada Pon mucha atención Veamos el resultado ¿Adivinaste? ¡Bien! Oye, oso ¿Adivinaste? ¿Sí? No te creo mucho Eran cuatro diferencias Por acá las adivinamos Ya, oso Mira ¡Ah! Preparado, oso Para el año nuevo ¡Cómo no! Lógico que sí ¿Quién más se va a preparar Para el año nuevo? Obvio que la Alejandrina Alejandrina ¿Te gusta? ¿Te gusta vestirte de año nuevo? Bueno, te guste o no Yo te voy a preparar Igual ¡Ja, ja, ja! Aquí estamos con la Alejandrina Listas y listos Para esperar el año nuevo Además, que qué mejor Que al lado de nuestro eco arbolito navideño ¡Ah! Este eco arbolito de tectónica mobiliario Que nos ha acompañado todo este periodo de Navidad y de Año Nuevo Además, teniendo gran importancia en cuidar el medio ambiente Que es lo más importante Nuestros amigos de tectónica mobiliario Hacen muebles inspirados en la técnica Montessori Así es que súper interesante Súper entretenido Y súper lindo Y además pasamos unas fiestas con menos plástico Muy, muy importante Bueno, y ahora nos vamos a ir a comerciales Pero antes de eso Los dejo con una adivinanza Un, dos, tres, por ti ¿Cuánto se demora la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol? A. Una semana B. Un mes C. Un año ¿Cuánto crees que se demora? Globos, serpentina y canciones Ya volvemos con Un, dos, tres, por ti Cuando los niños entraron a la casa de dulces Apareció una bruja que dijo que se los iba a comer No sin antes tocarle una linda canción con su guitarra Y le regaló figuritas de globo Sumérgete en un emocionante juego de cartas Y haz volar la imaginación de toda la familia Cuentacuentos el juego Pídelo en tu tienda más cercana Es de Carnaval Apúrate que ya casi es medianoche Estamos de vuelta con Un, dos, tres, por ti ¿Cuánto se demora la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol? A. Una semana B. Un mes C. Un año ¿Cuánto crees que se demora? Te cuento que se demora un año Y en realidad tarda exactamente un año Seis horas y nueve minutos Interesantísimo, ¿verdad? Oigan, miren ¿Les gusta? ¡Ah! Mi cotillón ¿Adivinaron? ¿Adivinaron? ¡Ah! Muy bien Ahora estoy decorando mi casa Con este cotillón maravilloso ¡Ah! Miren como queda, por Dios ¿Ah? Y nos vamos al karaoke de año nuevo Un, dos, tres, por ¡Feliz año a todos! Siempre que el año termina Nos queda un juego por jugar Un baile que nunca bailamos O una canción sin cantar Un cumpleaños al que no fuimos O algo que hicimos mal Nos peleamos con un amigo Pero así aprendimos lo que es perdonar Solo restan pocos minutos Y nada detiene la cuenta atrás Ahora comienza de nuevo un año más ¡Feliz año nuevo! Que todo sea mejor Con este abrazo te entrego Pasa alegría y amor ¡Feliz año nuevo! Que creen la felicidad Enfoca tus energías Hacen cosas buenas Y nada más ¡Feliz año nuevo! Justo a medianoche Una vez hay que comer Pidiendo un deseo Para que te vaya bien Agar una maleta Si es que tú te has viajado Pon dinero en tu zapato Para la prosperidad Enciende velas blancas Para la felicidad Usa ropa interior roja Para el amor encontrar Son tantas cosas más Lo importante es no olvidar A la familia Y desear amor ¡Salud y bienestar! Siempre que el año termina Nos queda un juego Por jugar Un baile que nunca bailamos O una canción sin cantar Un cumpleaños al que no fuimos O algo que hicimos mal Nos peleamos con un amigo Pero así aprendimos Lo que es perdonar Solo restan pocos minutos Y nada de tener la cuenta atrás Ahora comienza de nuevo Un año más ¡Feliz año nuevo! Que todo sea mejor Con este abrazo te entrego Pasa, alegría y amor ¡Feliz año nuevo! Que venga felicidad ¡Feliz año nuevo! Encoca tus energías En cosas buenas y nada más ¡Feliz año nuevo! Que todo sea mejor Con este abrazo te entrego Pasa, alegría y amor ¡Feliz año nuevo! Que venga felicidad Enfoca tus energías en cosas buenas y nada más Enfoca tus energías en cosas buenas y nada más ¡Nada más! ¡Feliz año a todos! ¡Ay, qué bueno el karaoke! ¡Ay, la noche de Año Nuevo! ¡Sí o sí, mucho karaoke! Yo, mmm, estoy preparada ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien me veo, ah! ¿Peren o no? ¡Hola! Bueno, y ahora nos vamos a un cuento Un cuento muy bonito y entretenido A ver si es que les gusta Mucha atención porque vamos allá ¡Un, dos, tres, por... ¡Sí! Hola amigos, bienvenidos una vez más a Cuentos desde Casa Esta noche, previa de Año Nuevo, les traigo un cuento titulado El hada del tiempo y dice así El hada del tiempo es rápida y ligera Traviesa, volátil y siempre hace bien su trabajo Una noche, voló al cielo Una noche, voló al cielo entre fuegos artificiales y algarabía Y recibió en sus brazos a un pequeño ser a quien llamó Año Lo sostuvo tan solo un instante Pero el preciso para que agitando su varita le echó a correr su tiempo Los primeros momentos de Año fueron increíbles Creció en pleno verano Entre playa, campo, amigos, familia Vio surgir romances, compartir viajes Disfrutó cada instante con el desparpajo de la juventud Cierto día, se apareció ante él el hada del tiempo El bastante confundido le dijo ¿Tú quién eres? Ella, sin perder el tiempo, se presentó Así los dos conversaron largo rato De pronto, ella le mostró que ya se acercaba el otoño Y con él, los niños entrarían al colegio Y él, como Año, debía acompañarlos durante todo ese proceso Tal vez no iba a ser tan alegre como el verano Pero si le sacaba buen provecho Lo disfrutaría tanto o más Año no muy convencido Le preguntó Oye, ¿y tú no puedes hacer que se detenga el tiempo? ¿Así nos quedamos como estamos? Pero el hada solamente lo miró Y sin decir nada, sonriendo Se fue volando Antes que Año lo notara Las lluvias habían inundado completamente el lugar Y el clima estaba mucho más frío Sobrepasado con todas esas situaciones Año decidió llamar al hada del tiempo para conversar Quien acudió rápidamente para ver qué es lo que ocurría Oye, le dijo ¿Puedes hacer que el tiempo transcurra más rápido? Yo no quiero esto de la lluvia y el frío Yo quiero que llegue el verano Ella, tomándose todo el tiempo del mundo Le contestó Es el hada de las estaciones Quien decide si es invierno o si es verano Y la velocidad del tiempo Yo no la puedo controlar Eso transcurre de forma natural Y para todos por igual Y no se puede alterar Pero lo que sí puedo hacer Es darte a ti la sensación De que el tiempo transcurre más rápido Pero te advierto Si lo hago terminarás muy pero muy cansado Año Sin importarle las consecuencias Axel inmediatamente a la opción que ella le daba Así que agitando su varita El hada del tiempo Le dio a Año Mucho trabajo Muchas reuniones Muchas juntas Poco tiempo con la familia Muchas pero muchas cosas que hacer Tanto que pasó el invierno completo Envuelto en estrés Y tal como le había dicho el hada El tiempo se le fue volando Antes que se asomaran las primeras flores de primavera El hada del tiempo Decidió ir a visitar a Año Y lo encontró convertido ya en todo un adulto Oye, le dijo Tenías razón Estoy muy cansado Pero sabes Ya no quiero tener esa sensación De que el tiempo transcurre tan rápido Me lo puedes quitar Y agitando su varita El hada se lo concedió Y le quitó toda esa sobrecarga de actividades Que le había dado durante el invierno Oye, le dijo el hada Deberías salir a dar una vuelta El clima ya está mucho más rico ¿Por qué no vas y aprovechas la estación? Y volando El hada se alejó En un abrir y cerrar de ojos Año ya estaba en fiesta Y entre su trabajo y la junta con los amigos Y la familia Los niños ya estaban celebrando noche de brujas Año estaba bastante contento Porque además El clima ya estaba mucho más cálido Como a él le gustaba Cierto día El hada del tiempo Fue a visitar a Año Y cuando llegó Lo encontró mucho más viejito y cansado Que la última vez que lo había visto Hola, le dijo Sabes, te traigo dos noticias Una buena y una mala La buena Es que pronto llegará El verano que tanto has anhelado Año se sorprendió Año se sorprendió Sí, le dijo Tanto tener más tiempo Para hacer todas esas cosas Que no tuve tiempo de hacer El hada Calmada y tranquila La explicó a Año Que muy pronto vendría alguien nuevo Que lo reemplazaría Y es por eso Que su tiempo iba a concluir Ya le dijo Pero ¿y cuándo será eso? ¿Cuándo pasará? No te preocupes Disfruta todo tu tiempo Cuando sea el momento y la hora Yo te lo haré saber Y diciendo eso El hada se alejó Entonces Año Sin tener obviamente La agilidad que tenía En su juventud Quiso salir En busca de alguien Que quisiera compartir Un rato con él Entonces buscó por aquí Buscó por allá Pero solamente encontró gente Que iba de un lado para otro Corriendo Comprando Gastando Organizando almuerzos Onces Cenas Paseos Y nadie lo tomó en cuenta Buscó y buscó Pero no encontró a nadie Que quisiera compartir Un tiempo con él Una noche Año se sentó En la terraza De su casa A disfrutar De esas exquisitas Noches de verano Que el tanto Había anhelado Y se dio cuenta Que en la casa De sus vecinos Todos se habían juntado Con amigos Y familias A celebrar Y lo estaban pasando Muy bien En ese momento Llegó El Hada del Tiempo Y se sentó Junto a él Y al verlo Medio raro Le preguntó Hola Año ¿Estás bien? Te noto triste Sí Dijo el Año Lo que pasa Es que ya todos Se enteraron Que vendrá Alguien nuevo A reemplazarme Y nadie Se acuerda de mí Entonces El Hada del Tiempo Agitó su varita Y pum Le entregó a Año Miles de testimonios De personas Que agradecían Por todo lo que habían Logrado y recibido Gracias a él Año Comenzó a leerlos Y a medida que leía Su rostro iba cambiando Empezó a sonreír Y emocionado Le dijo Mira No me olvidaron Claro que no Le dijo el Hada De hecho Hay muchos Que te recordarán Por siempre Oye Año Tu vida es así Es breve Tan solo Dura 365 días Hay veces Que me permiten Regalarle Un día más A algún año Pero son A los menos Entonces El Hada Se acercó A él Y le preguntó Si es que había Algo más Que podía hacer Por él Sí Le dijo Me gustaría Que me concedieras Un breve instante Un pequeño tiempo Junto al nuevo Que va a llegar Quiero decirle Que aproveche Cada instante Cada minuto Cada día Que lo viva al máximo Que lo disfrute Porque la vida Es tan corta Entonces El Hada Del tiempo Implacable Lo interrumpió Y se negó Hay cosas Le dijo Que el año Tendrá que aprender Por sí mismo Y además Ningún año Debe ser igual Al anterior En ese momento Se empezó A oír En la casa De los vecinos Que todos Gritaban Diez Nueve Ocho Siete Seis Entonces El Hada Se acercó Año Lo tomó De la mano Y besó Y besó Su frente Cuando la cuenta Regresiva Llegó a cero El viejo año Desapareció Y se convirtió Solamente En un recuerdo Entonces El Hada Del tiempo Abrió sus alas Y volváse al cielo Entre fuegos Artificiales Y algarabías Y recibió En sus brazos A un pequeño ser A quien llamó Año No sostuvo Tan solo Un instante Pero lo suficiente Para agitar Su varita Y echarle Correr Su tiempo A todos los años Les llega su momento Porque los años Años son Más como tú Aproveches El tiempo Que ellos Nos regalan Generosamente Es lo que hará En tu vida Totalmente La distinción Chao Feliz año Pero qué bonito Cuento Para esta época Del año Qué importante Es saber Aprovechar El tiempo El tiempo Pasa volando Y así No nos damos cuenta Y ya todo Cambió Por lo tanto Les invito A aprovechar Cada momento Con sus seres queridos A vivir cada día Como si fuera El último Y a ser Muy Muy Felices ¿Les parece? Compromiso Compromiso Para el 2024 Entonces Qué bien Y bueno Nos vamos Despidiendo Hoy Preparándonos Preparándonos Para despedir También A este 2023 Para dejar atrás Todo lo malo Que pudo haber El pasado Y para renovar Nuestras esperanzas En el nuevo año Que ya casi comienza Y nosotros Y nosotras Nos encontramos La próxima semana Aquí mismo En un 2-3 Por ti Puedes seguirnos En nuestras redes Para hacer Menos larga Esta espera Puedes Vernos en YouTube Y también Escucharnos En Spotify Y bueno Yo me despido Voy a seguir Adornando mi casa Pero también Me voy a decorar Yo Porque vamos A esperar El año nuevo Con alegría ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!